Música Hola aquí mochitas, bienvenidas al canal Bueno, hoy les traigo un video sobre las cejas orgánicas Les recomiendo mucho para las chicas que tienen sus cejas pobladas O también las que no tienen porque yo no tengo y también quedó muy chévere Así que bueno, pues vamos a comenzar con el video Vamos a necesitar una brocha, un cepillito de cejas Una brocha angular para la pomada Y otra brocha angular para corregir la ceja Pero eso de ahí es opcional Pueden utilizar una brocha plana sintética también Las tres brochas son de la marca DoColor Y también voy a utilizar esta goma que es así como tipo gelcito Es una goma de un dólar que compré en la tienda del Daiso Así que pueden utilizar esta goma o pueden utilizar las de barra Luego como no encontré en qué ponerlo Justo tenía ahí el, ya saben, eso es como para armar Que eso es de los niños, de mi hijo Y con la brochita ahí voy a estar moviendo Para que se entrever entre la brocha y la goma Y estén juntas y luego pasármela en la ceja Ahora una vez que está así Ahora voy a empezar a levantar todas mis cejas hacia arriba Toditas, toditas mis cejas Como ven, tengo súper poquitas cejas Así que, pero luego quedan súper bonitas las cejas De verdad me gustó también de este modo Como me quedaron las cejas Ahí ustedes me dirán qué tal les pareció Y así quedaron las cejas ya levantadas con la goma Ahora voy a estar utilizando la pomada de focayure Es en la número 02 Como pueden ver ahí Es súper buena, solo que a veces se seca Pero ahí yo le echo este nivea Y la pomada vuelve a estar viva y normal como nueva De ahí voy a estar agarrando la brocha angular Y voy a estar pasando Voy a hacer una línea toda en la parte de abajo Y también voy a pasar a estar rellenando Los espacios en blancos que tengo En los lados que no tengo pelito Ahí voy a estar colocando la pomada Y ahí poco a poco así hasta cubrir toda la parte De la que es de abajo Y no se vean huecos El mismo paso voy a hacer con esta ceja En esta ceja tengo menos pelitos que en la otra Como pueden darse cuenta Y ahí voy a estar tratando de cubrirlo todo con la pomada Ahora voy a estar utilizando la paledita de focayure La de cejas Es la número 01 Y voy a estar colocando un poco de sombra Sellando la pomada En algunas partes que la pomada Creo que dejó algunos huequitos Y listo aquí muchachos Ahora sí voy a agarrarse cualquier corrector Pues hasta con una base Y van a estar corrigiendo esta parte con el corrector Ahí como les dije Pueden agarrar una brocha plana O está una brocha angular también Y ahí poco a poco yo voy a estar corrigiendo Toda la parte de ahí abajo Listo Ahora se agarran una brocha limpia Y van a empezar a limpiar toda la parte del corrector Que como pueden ver ha quedado en exceso en algunas partes Y pues todo eso lo limpian Y pues las cejas ya ahí queda súper bien La verdad es que no tuve necesidad de ponerle ningún Ese como se llama Un líquido sellador de cejas Porque con esa goma la verdad quedó las cejas bien fijas Y el gel pues la pomada ni se salió ni nada por el estilo Así que yo solamente la dejé así Esta es las cejas como estaba antes Así todas feitas Y después quedaron de esta manera Ahora ustedes díganme que les pareció ¿Les gustó o no? Me lo dejan en los comentarios Gracias por ver este video Kimochit Si son nuevas no olviden pasar a suscribirse al canal Al final del video les estaré dejando una foto de todo mi rostro Para que así puedan ver como es que quedó realmente Y la verdad es que a mi si me gustó Así que ahora si ya nos vemos hasta un próximo video Chao chao Chao